Hola, soy Ana Merino y voy a hablar de Planeta Las Bits, mi última novela que ha salido con la editorial Siruela, con las tres edades. Es una novela de ciencia ficción dedicada a todos los públicos, porque es a partir de 12 años, pero la puede leer todo el mundo, la va a disfrutar. Es la historia de una niña que vive con sus abuelos en un planeta misterioso y todas sus aventuras, porque van a aparecer naves espaciales, va a haber misterios. Es una novela que creo que os va a gustar mucho y bueno, estoy aquí con mis lápices de colores y encantada de dedicarla.